Uno de los casos se presentó en la zona de Barrio Nuevo, en Pejivalle, en el sector conocido como Río Lajas. Ahí, un hombre de 31 años, identificado con los apellidos Otarola García, perdió la vida tras un accidente acuático. Un caso similar se produjo en el sector de la Cuesta, en Corredores, en la poza El Chorro. Ahí, un hombre también perdió la vida. La víctima fue identificada con los apellidos Rodríguez Rodríguez. Dos muertes en menos de 24 horas. En esta época seca, muchas personas buscan ríos, quebradas o cataratas. Y ahí es donde la precaución nunca debe dejarse de lado. Es por eso que en el despacho regional de la Cruz Roja Costa Vicente queremos hacer llegar a ustedes unas recomendaciones importantes para la seguridad de todos a la hora de acceder a ríos, al mar o a las pozas. Muy importante recordar que no se debe ingerir alimento e ingresar de una vez a esos sitios. Se debe esperar mínimo 30 minutos. El conocimiento del lugar siempre es importante, recordaron las autoridades. No combinar alcohol ni drogas antes de ingresar y hacer uso de los ríos, pozas y mar en general. Mantener vigilancia y consultar a los lugareños sobre las profundidades de las pozas, las corrientes importantes en el mar y características del lugar donde ustedes van a recrear. Manténgase muy alerta en los lugares donde se están haciendo los diferentes usos y vigile la seguridad de los seres queridos y propiamente tengamos mucho cuidado a la hora de recrearnos en pozas, ríos, piscinas y mar en general. Estos casos quedaron bajo investigación.